Tras lo que fuera la Jornada Mundial de la Juventud y la visita del Papa Francisco, miles de personas de distintas nacionalidades cruzan desde el domingo la frontera de Paso Canoas. Todas las autoridades están trabajando de lleno para garantizar fluidez y seguridad en el paso de miles de peregrinos que estuvieron en Panamá. También hay una buena presencia en carreteras por parte de la Policía de Tránsito. Donde hay una articulación institucional muy importante, dentro de ello estamos hablando de migración, de policía frontera, bomberos, cruz rojas, policía de tránsito que es importante. ¿Cuál es el objetivo principal? Garantizarle la integridad física a nuestros peregrinos, sus bienes obviamente, que tengan un flujo muy importante, que no tengan atrasos, que tengan una atención muy específica. El trabajo conjunto con las autoridades panameñas también es destacado por la Fuerza Pública para llevar a buen puerto este enorme despliegue. Para tal efecto igual hemos coordinado con las instituciones panameñas, lo que es el coronel Armando Gorsales, que es el jefe de las fuerzas de tareas de todo lo que es las instituciones panameñas, lo que es ENAFRON, Policía Nacional, Migración, que de igual forma están enfocados y orientados a recibirnos todos los peregrinos y después en el flujo de regreso, igual entregándonos. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Nuestro objetivo principal como Fuerza Pública, como Ministerio de Seguridad Pública, es darle una atención prioritaria. Un trabajo de planificación de año y medio está en la recta final garantizando seguridad en la región sur del país. ¡Gracias!